Ay, ya, mani, ¿qué traes? Andas como muy rarita. No, no, sí, rarita siempre ha sido. Ay, está bien, se los voy a confesar. Es que... Es que me fui a hacer los exámenes del SIDA. Y no me han dado los resultados y estoy muy nervioso. Ay, mani, ¿y de qué te preocupas, por Dios, si tú toda la vida has promulgado eso del sexo seguro y del uso del condón? Ay, pues sí, pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Además, me ha agarrado la calentura con hombres que me han perdido de amor. Y la verdad es que no con todo se ha usado condón. Ay, bueno, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Te sientes mal o qué? No, para nada. Lo que pasa es que el hijo de la portera se murió. Y todo el mundo anda diciendo que fue de SIDA. ¿Martín? Ay, pobrecito de Martín. ¿Pero a ti qué te importa? ¿Cómo que qué me importa, babosa? ¿No ves que me lo echaba allá arriba en los tinacos? Sí. ¿Cada que me subía a solear? Y bueno, mani, guis, entre el sol, el bronceador y el calor, pues ni modo de usar condón. Es una puerca calenturienta depravada. Bien merecido te lo tienes y estás contagiada, ¿eh? ¿Y ahora con qué cara vas a ver a la portera cuando te abra? ¡Ven! ¡Hala, cálice, por favor! ¡Pobrecita, pobrecita de mí! Ay, yo tan joven, tan rubia, tan infectada. Ay, no, ya, ya, perdón, mani, guis. Ya, a ver, ¿cuándo te dan los resultados? Hoy mismo. Pero mandé a Giovanna que los recogiera. Yo no tengo valor. Ay, ¿se imaginan? ¿Se imaginan si estoy contagiado? Todo el mundo me va a rechazar. Ay, no, mani, guis. La sociedad ha evolucionado muchísimo. Todos te vamos a apoyar. Ay, gracias, amigas. Ay, sí, sí, ha evolucionado mucho, pero mírame. ¿Por qué? Por sí, las dudas de lejitos, ¿eh? Vane, ¿me das de tu agua? Es que se me ha secado en la garganta. Ay, ya me acabo. ¡Muchacha! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí, agárrate, muñequita santa, agárrate. Oye, y si te mueres, mani, guis, ¿me puedo heredar toda tu colección de fotonovelas de Valentín Trujillo, por favor? Ay, sí, sí. ¿Y yo tus discos de Yuri y de Ego? No, yo me dios primero de Ego. Ay, no, pero... Ay, ya, ya, ya. ¡Vimos las ponzoñosas! ¡Cállense! ¡Les peten el cuerpo presente! Voy a leer el veredicto. ¡Sí! Ande mani, guis, es... ¡Ay, mamá, no lo puedo, mamá! ¡No lo puedo! ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! ¡Mani, guis! ¡Ay, qué bajaderas que dios das! Ya díganme, ¿cuánto me queda de vida? ¡Soy negativo positivo, ya! ¡Ay, mani, guis! No voy a tener que decir. ¡Es una persona negativa! ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, ¿me estará gustó? Ay, clararira, irarira. Ay, no sean babosas. Si aquí dice negativo, quiere decir que no tengo nada, que estoy sano. ¿Ven, mani, guis? Ay, ¿para que esto nunca les llegue a pasar? Siempre practiquen sexo seguro. Y utilicen condón, mani, guis. Lo que sí les juro es que esto a mí no me vuelve a pasar. ¡Ay, para festejar, vámonos a las cabinas de la sección!